Vamos a hablar con Silvina, que es la mamá de esta pequeñísima de 14 años, que fue a una fiesta de cumpleaños como cualquier nena de 14 años, la drogaron y la violaron. Así que estamos en comunicación telefónica con Silvina. Silvina Manjulozano, te saluda. Muchas gracias por atendernos, Silvina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Sil. A preguntarte cómo estás me parece casi una obviedad, pero realmente quiero saber cómo estás, cómo está tu hija en este momento. No te escucho muy bien. Que me gustaría saber cómo estás y cómo está tu hija, Silvina. Bueno, Silvina. Gracias. Mi hija también se encuentra contenida con las amigas y la familia. Dentro de todo, está bastante bastante bien. Espérame, Sil, que se me corta. ¿Vos me escuchás bien, Silvina? Yo te escucho, sí. Sí. A ver, probemos de nuevo a ver si... Perdóname, te pido mil disculpas, pero tenemos una muy mala comunicación. Perfecto, sí, yo te escucho. Ahí está. Perdóname, Sil, me contabas cómo estaba tu niña, que estaba contenida. Sí, sí, exacto. Dentro de todo, está bastante fuerte. Está contenida por nosotros, las amigas, las familias. Así que, bueno, estamos sobrellevando todo esto, ¿no es cierto? Silvina, ¿cómo fue el tema de la denuncia en la comisaría? ¿Cómo te trataron? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tuviste algún problema ahí? En la comisaría de la UGEN me trataron muy bien. Sí, tengo que decirlo, me contuvieron siempre, en todo momento, a mi hija y a mi esposo, que eran en ese momento los que más me gustaban, así que yo me atendía fuerte siempre. Espérame, Sil, te pido mil, 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 mil disculpas, perdóname, Sil, esperá que te vamos a volver a llamar, porque me parece un tema demasiado serio como para tener una mala comunicación con vos. Espérame, vamos a intentar comunicarnos con Silvina, porque si no se escucha bien me parece una falta de respeto hablar con Silvina. Eso es un tema muy complicado, sí. Extremen lo que pasó con esta nena. Capitulemos un poquito lo que pasó, ella estaba en una fiesta, estaba su hermano, estaba una amiga. Fue como en una casa quinta, ¿no? Ella tomó, sí, fue un cumpleaños, ella tomó bebidas que servían ahí. Que circulaban. La hipótesis de la que se habla tiene que ver con que habían mezclado alcohol con pastillas, con drogas. El hermano y la amiga ya se habían ido de la fiesta, ya la convencen de quedarse un rato más y sucede... Con drogas que le habrían puesto, con algo que le habrían puesto, no algo que ella había consumido a voluntad. No, no, ella no consumió a voluntad, por eso digo, la hipótesis tiene que ver con drogas que metieron dentro de las bebidas. La drogaron. Esto que planteamos siempre las mamás, esta cuestión de no tomes nada, que te abran la botella delante. Que hemos escuchado a nosotras y que después transmitimos, ¿no? Que te abran... Ahora, ¿se sabe si los tipos eran mayores, si eran menores? ¿Hay alguna información sobre eso? No, no fueron identificados todavía siquiera. Es relativamente fácil la investigación, comparando con otras, ¿no? Porque es cuestión de ver quiénes estaban allí. ¿Quiénes estaban en la fiesta? Sí, indagar a cada uno. Indagar, debería ser relativamente fácil, pero todavía no se sabe. Algún testigo, alguien de haber visto algo, alguien de haber escuchado algo. Y como en la fiesta había menores y mayores también, esa respuesta todavía no está. Sí, lo cierto es que la encontraron en ropa interior y con manchas de sangre. Lamentablemente la mamá la encuentra así. Sin ropa interior. Solo con la ropa interior y con manchas de sangre. Es lo que decía la mamá. Lo que planteabas vos, vos le preguntabas recién sobre la denuncia y cómo fue asistida a realizar la denuncia. Ella dice que en la comisaría de la mujer la atendieron muy bien. Lo que nos sería interesante retomar con ella es cómo fue atendida previamente, hasta que la deriva en la comisaría de la mujer. Y si realizan con la nena todos los procedimientos que hay que hacer ante una violación. Porque hay una cantidad de protocolos que cumplir. Un protocolo de procedimiento médico que es tan importante. Es el protocolo de violación, justamente. Claro, claro. Sí, que dice entre otras cosas algo que es muy terrible, pero es necesario. Y además conservar las pruebas. Mirá, es lo primero que siente una mujer, puede ser un chico, pero en este caso una mujer es lavarse, limpiarse, bañarse, que es lo primero que recomiendan de no hacer, de no tocar nada. Para no borrar evidencia. Que se pierde muy rápidamente, además. Es que es muy importante, es absolutamente importante. Lo que pasa es que, claro, uno instintivamente tiende a hacer eso. Vos preguntabas. Nosotros seguimos preguntando. Y todavía hay gente que cuestiona la educación sexual en las escuelas. Todavía hay gente que cuestiona. No podemos cuestionar cosas que ya son un hecho, ¿no? La verdad que como estamos y como venimos, y como venimos desde siempre. Porque ahora existen los medios, ahora existen las redes sociales, ahora existe... Esto pasa siempre, esto pasó de toda la vida. Nosotros toda la vida nos dijeron, no vayas sola al baño, que te abran la bebida delante tuyo, no te vayas con nadie, que no conozcas, no te quedes sola, no camines sola. Las mujeres desde el día que asomamos la cabeza al mundo, nos viven... No, nos viven... No escucho yo, ¿eh? Ah, no, bueno, Maju no está escuchando y recuperaron la comunicación con Silvina. Silvina, te pido mil disculpas, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Gracias, Sil. Te pido mil disculpas, pero no te escuchábamos y era como irrespetuoso seguir teniéndote en línea. Está bien, muchas gracias. Sil, vos me decías que en la comisaría de la mujer las habían tratado bien. Sí, la verdad que sí, en la comisaría de la mujer nos trataron y nos contuvieron muy bien. No así en el hospital y por parte del fiscal que tenía que tomar la derivación para la plata, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en el hospital, Sil? En el hospital directamente no quisieron atenderla. ¿Cómo? La doctora primero entró por guardia. Sí. Me pregunta cuántos años tiene, entonces me manda a pediatría. La pediatra, también le comento más o menos la situación, lo que pasaba, me manda a la obstetra o la ginecóloga en maternidad. Nos dirigimos ahí con mi hija y mi hermana. La doctora que estaba de guardia, Lilian Salas, obstetra o ginecóloga, no sé bien qué es, directamente dijo que no, que no era su protocolo atenderla. Le pedí por favor que le diera algo de emergencia, yo le dije por favor dale algo por si, para prevenir alguna enfermedad por las dudas y me dice que ella me manifiesta que no, que no puede, que no es su protocolo. Silvina, perdóname que te interrumpa porque me parece importante. ¿Qué hospital es? El hospital zonal de acá de Lobos. El hospital zonal de Lobos. Bueno, es importante que se sepa que en ese hospital no cumplieron con el protocolo de violación que corresponde por ley y además del cuidado. Y además es una cuestión de humanidad. De humanidad, exactamente. Más allá de lo que haya que hacer por ley, no por ley, es una cuestión humana. No hay mucha vuelta. Sil, y en este momento tu hija está en tu casa. Sí, en este momento está en mi casa, está contenida, como te decía, por nosotros, por la familia, los amigos, estamos todos sobrellevando esta situación que para nosotros la verdad que es un horror. No, es una pesadilla. Sí, es una pesadilla. El abandono que tuvimos en el hospital y de parte del fiscal fue un horror, la verdad. ¿Te acordás, Silvina, el nombre del fiscal? Sí, el fiscal Sarromone, Alberto Sarromone. Sí, perfecto. Sil, te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a usted. Vamos a volver a hablar, obviamente, estamos para lo que necesites. Gracias, muy gracias. Mandarle un beso enorme a esa niña y un abrazo enorme. Gracias. De mamá a mamá. Gracias, te agradezco. Te mando un beso grande, Silvina. Gracias, gracias. Un beso enorme. El Hospital Sonal de Lobos. Estaría bueno también que alguien... Y un fiscal. Todos los días estamos pidiendo que la gente labure. Todos los días estamos pidiendo que la gente haga lo que tenga que hacer. Vamos a decir, un...